Miren, miren, ya están empezando a llegar los clientes. Hablamos. Señora, aquí está el minotinto que me pidió. Por eso que yo no quiero que ella trabaje aquí. Para evitarme problemas como este. ¿Tú crees que está bien lo que ella está haciendo? No quiero que atiendas de hombre. ¿Está escuchando? Que busco otra mesera porque tú no lo vas a seguir atendiendo. Tú tienes que aconsejar a ese amigo tú. Porque él no puede venir aquí a hacerle show a la amiga mía. Recuerda tu cliente. Escúzame, señor. Recuerda tus cosas. Y usted, respétese. Vamos a seguir jugando normal. Aquí no está pasando nada. Pero ¿por qué él tiene que pedirle el nombre y el número a la mujer mía? ¿Coqueteando con ese cliente? Yo no estaba coqueteando con él. Yo estaba haciendo mi trabajo. ¿Y tú sabiendo que yo estoy ahí? ¿Ese es tu trabajo? ¿Coquetear a los clientes? Bueno, es para que vayas, flamundo. Esta relación tuya y mía no va para ningún lado si tú sigues trabajando en ese. ¿Tiene todo ese suelto lo que te dije? Claro que sí. Mirá si su esposo se pone celoso porque cuando viene a estar conmigo la cela. No, 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 tranquilo. Yo lo que quiero es que ella deje este trabajo. A ella no le conviene este trabajo. Ay, Janeris, mira, ya están empezando a llegar los clientes. Hablamos. Señora, aquí está el minutito que me pidió. Disculpa la tardanza. Lo que pasa es que tenemos mucha persona hoy. Por eso fue la tardanza. Tranquila. Entonces, el nombre tuyo es Janeris. Sí, Janeris. Ah, pues usted lo miró bien, parece. Sí, estuve observando y chequeando. Pero tú te puedes sentar conmigo un ratito. Ay, no, no. Lo que pasa es que tengo que seguir atendiendo más mesas. Es por eso. Pero ¿y para qué hay que estar atendiendo más clientes? Si yo estoy aquí, voy a gastar mi dinero. No, es que ese es mi trabajo. Pero estoy para servirle. Pero me gustaría... Para lo que usted desea, usted solamente me llama. Y yo vengo y lo atiendo. Bueno, está bien. Pero de verdad que esto está, mira, de bueno. Hay que le aproveche. ¿Cualquier cosa me llama? La vueltica. Digo, si puede, no sé. Bueno. Bueno, es para que veas solamente. Por eso es que yo no quiero que ella trabaje aquí. Para evitarme problemas como este. ¿Tú crees que está bien lo que ella está haciendo? ¿Y sabiendo que yo estoy aquí? Robert, ey. Mírame, óyeme. Contrólate. Vamos a seguir jugando normal. Aquí no está pasando nada. Pero ¿por qué él tiene que pedirle el nombre y el número a la mujer mía? Mira. ¿Cuándo esa mujer trabaja aquí? Hoy deja ella de trabajar aquí. ¿Y tú sabes por qué? Porque a mí tiene que respetarme. ¿Y qué tú piensas hacer? Que yo pienso hacer que se vaya para la casa. Porque yo le he dicho a ella mil veces que deja de trabajar aquí. Y mira dónde está con esa vestimenta. A mí no me gusta eso. Y ese tipo está medio freco. ¿Qué hace él ahí? Pero yo voy a resolver esto. Yo voy a resolver esto. Porque estamos... Oye, pero es que tú eres como estúpido o qué. Porque estando tú aquí, ella se va a poner de que a insinuarse al otro hombre. Esa mujer está trabajando, hermano. Ella está trabajando. Ponerle un freco. Y yo voy a resolver esto. Oye, mi madre. ¿Qué te tiene que ser loco, hoy? Juan, ve. Vamos a tener en esta mano. Pues su nombre es Darling, entonces. Un placer. El placer es mío servirle a usted. Gracias. De nada. ¿El placer de qué? No quiero que atiende a este hombre. ¿Me está escuchando? Que busco otra mesera porque tú no lo vas a seguir atendiendo. ¿Cómo tú me estás diciendo que yo no voy a atender a mi cliente? Porque yo soy tu esposo. Y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Además, ¿cuántas veces te he dicho yo a ti que deje de trabajar aquí? ¿Tú no puedes estar mandando en mi trabajo? Dime, Robert. Entonces yo no mando. Yo soy una basura en la casa. ¿Y quién es él? Yo soy su esposo, caballero. No se meta. No, espérate. Tú eres su esposo, pero yo soy un cliente. ¿Y a mí qué me importa quién es usted? Yo le estoy reclamando a ella como su esposo que soy. Hoy tú deja de trabajar aquí en este negocio. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Tú sabes que a mí me gusta trabajar de cabo. Yo quiero una mujer que me atienda a mi casa como las otras, que me haga oficio, que me cocine y eso. Tú no estás hecha para esto. ¿Me escuchas? Yo lo que entiendo es una cosa, mi hermano. Usted está como medio loco. ¿Cuándo te ha visto que usted y yo somos hermanos? ¿Desde dónde? ¿Y esa confianza que usted tiene conmigo? Yo no tengo ningún tipo de confianza. Es usted la falta de respeto. Yo siempre vine a beberme un vino y mira de la forma como tú... Porque lo veo a usted con una confianza con mi esposa. ¿Para qué usted quiere saber su nombre? Este es mi trabajo. Tú tienes que entender que yo tengo que atender al cliente. Mírame, 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 escúchame. Recoge todas tus cosas que no vamos para la casa. Bastante yo te aporto a ti con mi trabajo. Así como a ti no te gusta, bastante yo aporto en la casa. Con lo que yo gano es suficiente. Tú sabes que a mí me gusta este trabajo de mesera. Pero a mí no. Y tú tienes que captar mi orden. Ahora, una cosa. Él acaba de ver algo feo entre nosotros. Simplemente, lo único que le dije a ella, que tiene un nombre muy bonito y ella está trabajando aquí. Pero usted hace halagando mujer y ajeno. Usted no tiene una. No búsquese una y respete la del otro. Robert, respeta. Tú no le puedes estar hablando así. Al señor me van a llamar a la atención a mí. Respeta mi trabajo, por favor. Recoja tus cosas y nos vamos. Ahora mismo te estoy mandando. Señor, yo quiero pedirle excusa. Discúlpeme, por favor. Tranquila. Hacerle pasar tan mal momento. Camina. Camina. Por este. Lo que es un inseguro. Una persona que quizás no. Recoge tus cosas. Escúlpeme, señor. Recoge tus cosas. Y usted, respétese. Y si usted anda buscando mujeres, vaya para otro lugar porque aquí usted no la va a conseguir. Repete, oye. Esta situación ya no puede seguir así con Robert. Con él no hay forma. Y mira, como yo me comporto con él, que yo hago compras y todo, y no vale la pena. ¿Por qué tú te fuiste y me dejaste solo? No me digas nada. Mira la vergüenza que tú me hiciste pasar en mi trabajo. No, la vergüenza que tú me hiciste pasar. Coqueteando con ese cliente. Yo no estaba coqueteando con él, yo estaba haciendo mi trabajo. Y tú sabiendo que yo estoy ahí. ¿Ese es tu trabajo? Coquetearle al cliente. No es coquetearle. Yo estaba haciendo mi trabajo sirviéndole al cliente. O sea, ¿tú llamas eso un coqueteo? Tú sabes que a mí no me gusta ese trabajo. No me gusta. No me gusta. Bueno, lamentablemente tú sabes que eso es lo que a mí me gusta. Y lamentablemente eso es lo que a nosotros nos da beneficio. Que bastante tú sabes que yo a ti te ayudo en la casa. Beneficio te da a ti y es para tus uñas y tus cosas. Porque yo te mantengo a ti. No, mi amor, tú sabes la compra que yo siempre hago en la casa. Tú lo sabes muy bien. A mí no vengas con esa, por favor. Permisito. Yarnedis. Dígame, señor. Antes de irse a su casa, pase por mi oficina. Quiero hablar algo con usted. Discúlpame. Yo sé que usted está molesto conmigo, pero por favor discúlpame. Está bien. Me espero allá. Está bien, señor. ¿Por qué tú no le dijiste que ya tú? Ve lo que tú causas. Ve lo que tú causas. Cuando vine a ver me botan del trabajo. Lo mejor que hace. ¿Cómo que lo mejor que hace? Él tiene que saber que en estos lugares no se contratan mujeres casadas. Esas son mujeres solteras que no tienen marido. Pero que eso no tiene que ver que sea casado o que sea soltera. Tú estás mal. Yo no estoy haciendo nada indebido. Contigo no se puede, Robert. Mira, mira, te lo voy a decir hoy. Esta relación tuya y mía no va para ningún lado si tú sigues trabajando en ese lugar. No, mi amor, tú eres que tienes que pensar qué tú vas a hacer porque lamentablemente yo estoy cansada de que tú me hagas tu show, tu celito y por nada. Porque si yo te estuviera haciendo lo mal hecho, está bien, pero tú sabes que yo no te hago lo mal hecho. Yo bastante te respeto. ¿Cuándo, cuándo yo a ti te he dicho que dejaría de mi trabajo? ¿Cuándo, dime? Mira, mira, mira. Eso me hace sentir incómoda cuando tú vas por tu forma de ser. Y a mí, viéndote a ti, atendiendo hombres así que te ven. Esos son tus celos. Estoy cansado, estoy cansado. Mira, tú entras a la oficina de tu jefe y le vas a aclarar que ya tú no vas a trabajar con él. ¿Me está escuchando? Tú tienes un trauma, tú tienes un trauma con eso. Y nos vemos en la casa. Te doy media hora para que esté en la casa. ¿Me está escuchando? Tú eres quien va a tener que saber qué tú vas a hacer. Esta situación ya me está cansando de Robert. Yo quiero ser una mujer independiente y él no me deja. Él no me deja esa actitud, ese carácter de él tan agresivo siempre. Con él no se puede. Robert, dime si tú vas a venir o no. Pues yo estoy esperándote aquí hace rato. Dame una cerveza, por favor. Mira, yo no estoy para eso. Vine a preguntarte quién vas a pagar la cerveza que ya se bebieron. Yo te la pago, tranquila. Ok, perfecto. Mira, otra cosa. Tú tienes que aconsejar a ese amigo tuyo. Porque él no puede venir aquí a hacerle show a la amiga mía. Que ese es su trabajo. Tienes que aconsejarlo porque está actuando demasiado mal. Está bien, mi amor. Yo le voy a ver lo que le digo. O sea, no está de mí. Lo que él le diga o no le diga a su esposa. ¿Tú entiendes? Porque eso son cuestiones de pareja. Ahora, que venga aquí, hacerle show al negocio. Bueno, esas son otras cosas. Porque como tú entenderás, nosotros estamos aquí para ofrecerle un buen servicio a ustedes. Porque si nosotros no le ofrecemos un buen servicio, ¿ustedes van a volver para acá? No, claro que no. Porque imagínate, mira, yo vengo aquí por como tú me tratas. No sé por qué tú me estás hablando así un poquito alterado. Que tú raramente me hablas así. Mi amor, lo que pasa es que yo estoy un poco incómoda porque mi amiga, si tú la conoces bien, es muy seria y muy respetuosa. Trata a los clientes con un amor como lo trata a todos ustedes. Sí, eso yo lo entiendo. De hecho, cuando él se iba a acercar hacia ella ahorita, yo le estaba diciendo que ella simplemente estaba haciendo su trabajo. Claro. Y además de eso, es un cliente VIP aquí. Siempre viene aquí. Yo no entiendo por qué él actuó de esa forma. No, lo que pasa es que, imagínate, ella se ve bien. Demasiado bien. Pero es lo que está, mi amor, ¿le digo qué? Él lo que tiene es que es un inseguro. Eso es lo que te iba a decir. Sí, como ella se ve bien, es una máquina de mujer, eso es un poco de inseguridad de su parte. Porque tú sabes que ella aporta muchísimo a la casa, ¿verdad? Y si ella pierde el trabajo, ¿qué va a decir? Bueno, eso sí. Él mismo, ahora mismo no está trabajando. Y la que está aportando en la casa es ella. Entonces, él debió tomar otro tipo de actitud, no eso. Yo voy a hablar con él y tranquila, no te preocupes. Y escusa, tú sabes que los muchachos buenos. Ay, me llevo el tajo, estoy nervioso. Señor Luis, ¿usted? ¿Todo bien? Tome asiento. Digo, cuidado si su esposo se pone celoso porque cuando viene a estar conmigo la cela. No, 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 tranquilo. Yo sé que usted está un poco molesto por el inconveniente que pasó. Yo quiero pedir la excusa. Yo sé que el cliente que yo estaba atendiendo es una persona muy importante y un personal que siempre está bien fijo aquí. Yo quiero pedir la excusa porque ese señor cuando viene a Bellana y va a volver más al negocio por ese inconveniente que pasó. De verdad, yo quiero pedir la excusa. Sí, mire, de eso le quería hablar. Yo quiero poner un nuevo negocio que voy a abrir y la quería poner a usted como administradora del negocio porque quiero abrir aquel y cerrar este porque no tengo cabeza como para tener dos negocios. Entonces, yo pensé en usted, pero al ver la acción de su esposo, no sé ni qué pensar ahora porque yo vi como ese hombre vino aquí, no sé qué es lo que le está pasando a él. Sí, no, 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 tranquilo, que eso se va a resolver. Yo voy a hablar con él. Yo le voy a dar una respuesta a usted. ¿Pero qué es lo que le está pasando? No, lo que pasa es que él vive siempre con unos celos, de que yo no estoy trabajando bien vestida y así. Pero yo tengo ocho meseras aquí y visten así y hasta más ceci de ahí. Claro, yo se lo he dicho. Y yo no entiendo porque él tiene que saber que es un negocio que ustedes tienen que estar bien bonita para que los clientes, porque la belleza, la imagen, es lo que vende, ¿entienden los negocios? Claro, no, yo voy a tener que hablar con él porque así no se puede y tampoco puedo perder la oportunidad que usted me está brindando. Bueno, vamos a ver lo que dice él, porque de lo contrario, entonces, usted es buena empleada, pero la situación de él es difícil. No, 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 no se preocupe, yo voy a tomar una decisión definitivamente y vuelvo y le he pedido disculpas, disculpame. Está bien, está bien. Pues yo le voy a dar una respuesta. Ok, pues mira, ve, entonces, para ver qué hacemos. Gracias por entender. Ok. Venga. Por eso es que todo negocio yo no lo quiero tener, quiero tener un solo, porque si yo hubiese estado aquí ayer, eso no pasa. Entonces yo le pido disculpas a usted por lo que pasó ayer y le juro que no vuelve a pasar. No, yo sé que usted es un hombre de la calle y lo que pasa es que se ha quitado. Eso es como un agrado porque usted ha sido un buen cliente todo el tiempo aquí, entonces esas son cosas que no deberían pasar con una persona como usted. ¿Entienden? Gracias, mi hermano, usted sabe que estamos a la orden. Así mismo cuando tú vayas a mi panadería, tú sabes que tú no tienes que pagar ya un pan. No, yo sé, yo sé. Usted su chocolate y su pan es gratuito. Este negocio, esto es suyo aquí, esto es para que usted se lo disfrute. Déjeme, mi amor, ve acá. Porque es que aquí las cosas no pueden seguir pasando. ¿Y tú la llamaste de nuevo? Atiéndemelo a él. Sí. Buenas. Hola. Atiéndemelo a él y disfrute que usted esté en su casa. Gracias, mi hermano. Esa es suya aquí. Una cosa, ¿y te dejaron para que seas tú la que me atienda? ¿Y si ese hombre llega de nuevo? No, 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 no se preocupe por eso. Ya yo hablé con mi esposo y eso no vuelve a pasar. Mira, yo estoy evitando. La última vez que a mí se me faltó el respeto, no quedamos bien la persona y yo. Entonces, yo no quiero que pase lo mismo aquí, que se dé la misma situación por la falta de respeto. Entonces, yo sé que tú te ves bien, pero ¿cuál es la razón de él estar comportándose así, mi amor? Si tú no te mereces eso, tú te mereces compartir y sentirte cómoda. Incluso, a mí me gusta ir a un lugar y si yo puedo brindarle algo a la dama, que se lo tome. Claro, yo lo entiendo. Entiendo su punto de vista y créame, eso no vuelve a pasar. Yo hablé con mi esposo ya y le puse todos los puntos claros que yo lo único que hago es trabajar. Cumplí con mi labor atender a los clientes. Primera chica que sirve y no toma en el lugar eres tú. ¿Por qué? Porque tiene un desequilibrado detrás. Tú tienes que estar tranquila, mi amor, sentirte bien cómoda. Porque lo peor en la vida es cuando usted tiene un yugo que no la deja ser feliz. Eso es lo que yo no veo. Mira, todo eso del trabajo. Eso es increíble. Mira, por eso es que yo salgo a compartir. ¿Por qué es que yo recibo demasiada llamada? Me buscame una cerveza, mi amor. Yo lo entiendo. Y que ese hombre no se aparezca por aquí. No, yo le pido excusa, eso no vuelve a pasar. Y usted está tranquilo, que se la voy a traer bien frita, como a usted le gusta. Ok, cenicita como me gusta. Así será. Te lo voy a apagar, porque es que yo cuando estoy compartiendo, aquí yo vengo a ser feliz. Dime, hermanita. Pero hermano, ¿y tú? ¿Qué tal de ti? Aquí. Tranquilito, tú sabes. Ah, mira ahí. La mujer tuya, mi cuñada. Aquí está, que estoy donde ella trabaja. Ya tiene todo resuelto lo que te dije. Claro que sí. Entonces, pónmela. Está bien, está bien. Para saludarla. Sí, porque yo lo que quiero es que ella deje este trabajo. A ella no le conviene este trabajo. Y con esa... No. Dime. No te preocupes. Que hoy es el día de tú estar feliz. Porque con la noticia que yo le voy a dar a ella, tú vas a estar tranquilo. Sí, convéncela, convéncela. Espérate, que ahí viene. Espérate, espérate. Mi amor. Dime, mi amor. ¿Alguien quiere hablar contigo? ¿Quién? Mi hermana. Ah, la cuñada. Hola, cuñada. ¿Cómo estás? Mi cuñada bella hermosa. ¿Todo bien y usted? Qué bueno, bien, bien. Mira, yo le estoy llamando, aparte de saludarla, para decirle que yo estoy montando un negocio y quiero que usted me lo administre. Porque usted es la persona ideal para usted administrar ese negocio. Ah, es verdad, pero tranquila, usted sabe que cuenta conmigo. Y, claro, es que más que tú tengas un negocio que sea de cuñada, esposo también. Sí, claro, no, cuente conmigo. Yo voy a hablar con mi jefe a ver en qué quedamos y así ya nos organizamos. Un negocio que sea de tu jefe, que ya tú no vas a trabajar, que tu día es hoy nada más, que ya tú no vas a volver más a ese trabajo, porque ya tú tienes un trabajo. Está bien, cuñada, gracias. Hablamos. Bueno, está bien, cuídese. Bye. Está bien, manita, hablamos ahorita. Tú ves, mi amor, esa es la oportunidad de tu vida, no seguir trabajando en este lugar. Tú eres una mujer que te merece un trabajo decente. Pero mira, cualquier persona va a pensar algo en lo contrario de lo que tú eres, por tu vestimenta. Sí, mi amor, pero acuérdate que tu hermana tiene como cinco años poniendo una empresa y nunca la pone. Mi amor, tú sabes que mi familia, por dinero, no te preocupes. Mi familia tiene dinero para comprar este disparate donde tú trabajas, si hay que comprarlo. ¿Tú estás segura? Yo no quiero perder mi trabajo después. Mi amor, mira, confía en mí, mi hermana. Tú vas a ver que allá te va a ir mejor. Bueno, está bien, mi amor. Sí. Déjame irme. Voy a ver si veo a mi jefe para hablar con él. Está bien, habla con él, ese es tú, pero dile que ya tú no vas a volver. Pero no le digas sí. Vale. Está bien. Te espero aquí abajo. Ok. No, pero estoy increíble. Ya yo estoy... Dios mío. Entonces, mira el mensaje que recibo ahora, ¿eh? No puede ser. ¿Y qué yo voy a hacer con este negocio? Dios mío, padre. Luis. Mi hermano. Me sentí cómodo en el día, todo fue bien, pero hay algo que quiero ver si tú vas a proceder a eso. Tú dijiste que tú estás vendiendo el negocio. Sí, yo estoy como por venderlo. Yo no sé, porque yo tengo cosas en este negocio que ya yo no sé ni qué es lo que voy a hacer. Pero ¿tú sabes de alguien que quiera comprarlo? Yo, yo vine a eso, decirte que me quiero quedar con él, porque veo que un negocio que no sé por qué tú vas a salir de él, es muy rentable. Lo que entiendo es que hay que darle más calor. El negocio donde no está el dueño no tiene función, porque todo el mundo hace lo que quiera. Y yo estoy para eso. Tengo tiempo libre y ahí me entró un dinero más algo que me van a facilitar. Eso es para quedarme con él. Tú me dices, si algo me falta, te lo voy pagando al paso, pero me gusta el negocio. Mi hermano, tú sabes que somos amigos. Yo quisiera que me comprara el negocio, pero tú sabes que hay que tener un buen personal para trabajar en negocios como este, porque las atenciones tienen que ser muy buenas. Entonces, mira, ahora una de las muchachas se me fue. O sea, me mandó un mensaje ahí como que no va a seguir trabajando. Entonces, yo quisiera que te vaya bien, pero tú crees que tú puedes tener un personal que resuelva con... Olvídate de eso, mi hermano. Yo soy una gente que a mí lo que me gusta es crecer. Y yo entiendo que todo en la vida es un reto, que uno no puede bajarle. La cuestión es trabajar, luchar. Recuerda que los grandes hombres vienen de pequeños comienzos. Mira cómo es que dice, pequeños comienzos, ¿qué? Grandes finales. Exacto. Y apuesto a eso. Así que, mi hermano, dígame de una vez, vamos a cerrar el negocio. Yo te lo puedo vender, hasta con todo y mercancía. Es más, yo hasta en seguridad te regalo de... ¿También? Claro. Mira, porque yo quiero abrir el otro negocio, pero tengo miedo porque me llevo una de las muchachas y tengo miedo como de que esa me conquiste la otra y haya problemas. Sí, porque mira, el problema tuvo del esposo, de la muchacha que estaba conmigo aquí, que me mandó un mensaje, como que ella va a dejar el trabajo. ¿Y ella es la que se va? Sí, esa es la que se va. Porque entonces, no sé qué es lo que le pasa al tipo, él vive celoso y dice que le va a conseguir otro trabajo. Yo espero que le vaya mejor. Usted tranquilo, que al final todo marca la realidad. Y según ella, si sigues detrás de una persona que lo único que dice es que vas a hacer, atento a promesa, no va para ningún lado. Yo le he tratado muy bien a ella todo el tiempo aquí. Ok, vamos a cerrar eso, que olvídese que yo tengo como dos o tres chicas que saben y si tú me vas a dejar seguridad y todo, ya no tengo que buscar a nadie. Ok, pues vamos, vamos. Se le paga con esa misma nómina. Ok, ok, vamos allá. Pero yo te estoy esperando aquí en la casa, aquí están los hierros. Ven, que necesito dinero, tráeme el hombre ese, el que compra hierro viejo. Robert. Te llamo ahora, Carlos. Dime, ¿y en esto que tú estás ahora? ¿En qué, mi amor? ¿Cómo que en qué? ¿Vendiendo hierro? Pero si no tengo dinero y eso no está haciendo nadie. Sí, pero tú sabes por qué estamos así, esperando a tu hermana, por lo que dijo de la empresa, que me la iba a dejar a mí. Mira, 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 yo no estoy ni en mi hermana, ni estoy en ti. Yo no estoy en eso, yo es lo que estoy en dinero, que no tengo ni uno. Tú tienes dinero. Ahora tú no está en mí, cuando yo hasta mi trabajo lo dejé por andar atrás de ti. No. Ahora tú me dices eso. Yo a ti no te obligué, ni te puse una pitola para que lo dejara. Pero tú sabes muy bien que yo lo dejé, porque tu hermana dijo lo de la empresa. Y mira, si en cinco años ella no puso una empresa, menos ahora en dos o tres meses. Mira, mi amor, mira, mi amor, a ti te dieron un dinero y tú lo derrochaste, porque te pusiste a estar comprando ropa, que esto, que lo otro. Lo gasté en la casa. En la casa no, porque la despensa está vacía. A mí lo que me da es lástima, realmente. Todo el esfuerzo que yo he hecho por ti, y mira, ha sido en vano, lamentablemente. Y todo lo que yo he hecho por ti no vale, ¿no, verdad? Yo voy a buscar trabajo y te voy a dejar tranquilo. Ya yo no puedo más contigo. Mira. Hablamos ahorita. Tú lo que deberías ser un chocolatico con pan, porque yo lo que tengo es hambre. Y deja tu peleadera. Tanto que pelean, coño, sabiendo que uno es lo que está buscando dinero para ella. Carlos, muévete, ven, que te estoy esperando aquí, antes que sea más tarde. Claro, yo te aviso más tarde, yo te aviso más tarde. Hola, María. Ay, hola, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, mi amor, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Qué te traes por aquí? Ay, vine a ver si me dan empleo, porque me enteré que ahí uno va a administrar. Muchacha, te va a llevar la sorpresa de tu vida. ¿Adivina quién es el nuevo administrador? ¿Quién? Darling. Sí. Pero no me acuerdo, ¿no? Porque tú sabes que eran demasiado los clientes. El cliente VIP que teníamos aquí, Mara, el del problema con tu esposo. ¿En serio? Sí. Bueno, pero tal vez si tú me lo muestras, Silviene, yo me acuerdo, pero no me acuerdo, ¿no? Y lo está yendo tan bien, adivina. Yo tuve que... Saludo. Yo tuve que compro solar. Saludo. Ah, mira. ¿Ese? Ay, yo no sabía, muchas felicidades. ¿Sabes? Sí, no, yo soy el dueño y estamos a las orden. Sí. Mira, tú vas chequeando el cuadro, es excelente, ¿no? Es verdad, ay, qué bueno. Ya tú puedes ver. Eh, yo vengo aquí porque yo quiero ver si usted me puede dar empleo, si está a su disposición. Pero tú no tienes el marido que tú tenías antes. No, 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 descuide que ya no va a haber ningún problema, yo ese asunto ya lo aclaré. Yo realmente ya, yo entendí que yo no puedo dejar un trabajo por otro, ni tampoco puedo desaprovechar las oportunidades que me dan otra persona por ir a traer un novio o un esposo. Bueno. Qué bueno, yo me alegro. Yo le pido excusa. Nada, mano a la obra, entonces. Bienvenida. Muchas gracias, en serio, me lo van a dar el empleo. Mañana comienza, Quinta. Ay, gracias, gracias, muy amable. Bueno, pues ya tú sabes, entonces. Gracias. Mara, tú sabes, hablando. Que te vaya bien. Mañana te espero temprana. Claro, Mara, a la noche de mañana estoy aquí. Está bien. Qué bueno que le dieron el trabajo a la amiga mía. Gracias. 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 Gracias.